Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Inmobiliaria Britia Asociados. En Inmobiliaria Britia Asociados no solo nos ocupamos de vender un terreno, una casa, solar o apartamento. Queremos llevar un poco de historia sobre algunos pueblos o municipios de la República Dominicana. En este momento estamos en Boyá. Es un distrito municipal del municipio Cabecera, Monte Plata. Boyá está ubicado en el centro de la provincia entre Sabana Grande de Boyá y Monte Plata. Su nombre es de origen taíno, sin embargo, su significado no ha sido completamente definido. El origen de esta comunidad se remonta a principios del siglo XVI, tras el acuerdo de paz entre España y el cacique Enriquillo. El pueblo de Boyá inició en el año 1531. Ahí puedes ver ese hermoso templo que fue construido en esa época, en la época de la colonización. En el 1531, este pueblo tuvo un pequeño levantamiento a cargo del padre Jerónimo Rodríguez Figueroa y Sebastián Ramírez Cuentleal. Para el año 1571, la población estaba compuesta por 13 familias. En la actualidad podemos ver el parque en la parte trasera del templo, de este hermoso templo. Actualmente este parque está siendo remodelado. En la actualidad cuenta con cientos de viviendas y lugares hermosos visitados y disfrutados por turistas y nacionales que con mucha frecuencia vienen a disfrutar de los ríos y el turismo de montaña. Ahí observamos el parque central en remodelación. Te invitamos a que te una a cientos de dominicanos extranjeros que han hecho de este lugar el espacio preferido para disfrutar junto a los suyos de este hermoso lugar. Una vez más, estamos más que complacidos de haber llevado a todos ustedes esta nueva entrega. Y te esperamos a que vengas a darte tu chapuzón en uno de los ríos más hermosos que tiene la provincia de Monteplata. Río Voyag. Será pues, hasta la próxima. Bye bye pues.